Muy bien Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Quiero mostrar esto rápido para demostrar que mal está yendo aquí A ver, cometí un error enorme, aunque lo volteé, mandé la orientación a lo mismo O sea, no estoy pasando energía de aquí a acá, me está yendo mal en ese lado Ok, además veo esto, que además que no tiene energía, cuando tiene energía dice que tiene máxima presión Eso quiere decir que tenemos una cantidad de gas aquí Que, pues bueno, no está permitiendo que podamos, este, pues seguir trabajando Entonces se me ocurrió hacer algo muy sencillo Esto, esto, pero ahora puesto, por cierto, creo que ya me está consumiendo oxígeno Sí, yo creo que ya podemos mandar a destruir esto Un rato más, como lo hemos hecho en otras ocasiones Y vamos a tener que construir uno aquí Para destruir los gases que, pues, nos están deteniendo de poder avanzar en esto Por supuesto lo vamos a utilizar con, yo creo que con roca ignia Y vamos a construirlo acá Ok, aquí abajito para ir acabando con todos estos gases que, pues, nada más nos están obstruyendo para avanzar De hecho, vamos a mandar a destruir todos estos y vamos a poner un nuevo piso acá Está bien, así Está excelente El chiste es que hasta ahorita no hemos ido nada mal Nada más tenemos que tener muchísimo cuidado con los pequeños detalles, ¿no? Ahora sí, ya está pasando energía de aquí a acá Esto está en rojo Yo supongo que por el cable No sé, estaba en rojo durante un instante Ya no sé por qué se quitó El punto es que, gracias al cielo, ya está trabajando de nuevo esto Y vamos a tener que poner la programación Que, honestamente, no me acuerdo ¿Cuál es la programación que yo pongo aquí siempre? Muy bien, tenemos que poner este en orientación hacia abajo Este Lo vamos a poner invertido Ah, de hecho no, creo que lo podemos poner de la misma forma Ok Muy bien Y luego los cables, ¿cómo los tenemos que poner los cables? L y conexión Muy bien, L y conexión Entonces, estos cables se ponen L Y este es conexión Y aquí abajo tenemos que destruir este tile Para poner el switch, ¿ok? Porque si no, nada de esto va a funcionar ¿Dónde está nuestro pequeño switch? Este de aquí Que, sí, por supuesto no lo podemos poner Porque tenemos que instalar los demás Lo que sí, es que al igual que el otro Voy a poner aquí Esto en forma de botón de emergencia Por cualquier cosa Ahora sí, vamos a poner las dos puertas Pon aquí Otra acá Y una vez que lo terminen Cerramos A ver, ¿cómo está la temperatura aquí? Menos 16 grados Nada mal ¿Y cómo está la temperatura aquí? Pues un poquito mal Porque ya no tenemos líquido Que esté fluyendo Necesitamos más, chicos Más Mucho más Espero que vengan a hacer esto en algún momento Nice Y... Nice Excelente Gracias Ahora sí Ahora sí Yo creo que puedo hacerme Dar los honores de Conectar esto con esto Y esto Sí, ¿verdad? Vengan a hacer esto Y listo Podríamos empezar a deshacernos De todo este aire Contaminado Oigan Pero no está funcionando Cometí algún error Veamos Aquí tenemos este Y no me parece haber ningún error No Entonces, ¿por qué aquí no está funcionando? ¿Qué es lo que no estamos poniendo aquí? Ah, perfecto Listo Pero miren avanzar eso Por favor Eso es justo lo que estábamos buscando Eh, no Ah, perfecto Ahora sí Uno Dos Plup Bien Ok Lo vamos a dejar trabajar Para que esto de aquí Pueda ir bajando la presión Y si poco a poquito Lo está haciendo Ya está Bueno Estábamos en que queremos refinar Otro tipo de materiales Ok A esto lo mandamos a utilizar Cobre Queremos cobre para la base En la parte de arriba Ok La parte superior es la que nos interesa Pero necesitamos petróleo Si nadie viene a hacer esto Nos estamos quedando en una situación muy incómoda Y molesta para avanzar en el juego Esperemos alguien venga pronto Máxima presión de gas Ok Alcanzados la máxima presuración Presurización del aire Esperemos que esto baje pronto Todo esto Ufff A ver cuánto entra No nos marca ahorita Verdad Si hacemos esto Como cuatro kilos Destruye Lo cual Ni tan mal Vamos a ver si esto nos ayuda A bajar muchísimo Pero bueno No me queda más que ignorar esa parte Y seguir trabajando aquí Conductor Wire El problema es que si utilizo esto Me lo voy a gastar Y no quiero utilizar esto Porque no nos sirve para hacer el hierro Ok Estamos teniendo muchos problemas ahí con eso Y peces Pues bueno Ya tengo muchos peces Gracias al cielo Ya tengo Suficientes para Para ellos Ah Fuera de los establos Bueno no hay establos realmente Este capítulo como me gustó El haber hecho toda esta base Toda esa sección de arriba Ahora es preciosa El problema es que Nos estamos quedando Con una temperatura muy fea de aire Vamos a aprovechar A conectar los Los conductos Este es el de aire Este Es el que tiene que conectarse Con Nuestra base de aquí Que no está nada mal Aquí abajo vamos a poner Una batería inteligente Y unos cuantos cables también Aquí no me importa utilizar Ningún material refinado Puedo utilizar el grueso Sin ningún problema Aquí podemos unirlo y ya Verdad Efectivamente Yo puedo agarrar Deshacer este nada más No, no puedo deshacer este Supongo que será este Y vamos a poner el de energía Que va aquí Que molesta No poder utilizar el bonito Es que si choca con la conexión No lo cuenta Es bueno Ah, es que ya no queda tan padre Voy a destruir este Y bueno Ciertamente Aunque estén conectados Tengo que destruir O deshacerme De esto Ok Hay que tener mucho cuidado Porque necesito primero sacar Todo el gas de aquí Antes de conectar Estas preciosuras Entonces Aunque ya esté el cable ahí Yo creo que voy a desmoronar este Gracias Y vamos a hacerlo De la siguiente forma Hacia aquí Y vamos a poner una válvula Para que salga Ok Por mientras El otro pues como de todas maneras Se va a dirigir a la base No pasa nada Aquí vamos a hacer un hueco Vamos a ver si esto baja un poquito Y me pareció escuchar que vino Llegó algo Perfecto Larva Ah, supongo que sí Pero no creo que vayan a sobrevivir Mucho tiempo Aquí no tienen ni siquiera Dónde comer Qué bonito ver tantos peces Eso es lo que estuve buscando Muchísimo tiempo Ok Necesito mejores cables Dependo mucho ahorita de esto De que esta cosa Me empiece a absorber más petróleo Y de que me puedan venir a trabajar esto Que ya vimos que ya no tiene La presión de gas Lo cual está excelente Podemos seguir produciendo No más Gracias Por favor Quiero ver que esto suba Así es Va subiendo Va subiendo Lo que no va para allá Una mitad para ahí Otra mitad por allá Esto sube Esto sube Y esto sube Excelente Más Requiero mucho más O sea No estoy dejando avanzar Más esto Porque quiero que entre Primero bien a las dos máquinas Antes de que avancen Ok Eso es lo que yo requiero Ahorita Por cierto Vamos a bajar más Esta escalera Y vamos a talar Un poquito más Por aquí Ahora bien Esta área Como que ya está llegando A su límite Tal vez me gustaría Dejar que cayera Un poco de este Piso Para acá Vamos a hacer Una Vamos a picar Todo esto Directamente Quiero dejar caer Todo esto Para dejar Libre esta área La sección La sección de baños Yo creo que la voy a Seguir manejando allá Son dos baños Para los diferentes horarios Y me mantiene Generando oxígeno Constantemente Así que no pasa nada Yo lo que requiero Es material refinado El refinamiento Es lo que me hace falta Excelente Cuando se llene Esta máquina De aquí Yo ya puedo Soltar esto Ok Está tardando Está tardando Se demora Sus minutos Vamos 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 Hace mucho Petróleo Para ese lado De todas maneras No hay energía Para mandar A refinar esto Pero si puedo Encargarme De que trabajen Aquí Miren como va Subiendo Poquito a poquito Apenas se llene Boom Destruye ese tubo Bien Bien Yo creo que Cuando esté Cerca del verde Eso será lo necesario Que necesitamos Dentro de la tubería Por cierto Esto va en 70 grados centígrados Me está calentando Más la base De lo que esperaba Digo Están en la aislante Pero cuando llega por aquí Me está calentando Toda esta área Bueno Ahora si ya la podemos Desmantelar Y nivel 9 Para que vengan rápido Gracias Este le vamos a dar A un 7 Eso Gracias Para que puedan Venir y desmantelar Porque tampoco Quiero saturar el tubo Si no Va a haber un problema Y eso El ciclo Comienza Excelente Oh Que bonito Ya están trabajando Las máquinas Eso Bien Estas dos generan Muchísima energía Tienen suficiente Para alimentar Esta máquina Nice Yo supongo que Esta ya la puedo Desmantelar Porque mientras Entre petróleo En estas dos Voy a seguir Teniendo energía Y nada más Necesito que me vengan A hacer este Que le voy a poner Prioridad 8 Para que estén Constantemente Trabajándolo Gracias Eh si Esta agua La voy a deshacer No se preocupen De hecho Como tengo ahí Esto Yo creo que Tengo miedo A que salga El fango Esta parte De aquí La vamos a destruir Tampoco Lo vamos a conservar De hecho Esta planta La vamos a pasar Por aquí Por esta área Y aquí es donde Quiero que se siga Trabajando Tubería bloqueada ¿Por qué tiene La tubería bloqueada? Ah Bueno No te preocupes Sabes que Obviamente Es innecesario Esto Voy a mandar A destruir Aquí Y te voy a mandar A tirar Todo tu agua sucia De este lado No pasa nada Ok Agarramos Y hacemos esto Listo No pasa nada Tiramos tu agua Fuchi A toda esa agua sucia Nivel 9 De limpieza Que supuestamente No puedes Pero eso es mentira Claro que puedes Roca Ignea Vamos a ir desmantelando Y bueno También tenemos que Acabar todo el fango Que está aquí Porque si no Eso va a ser Un problema enorme Ah Algo que Me llegaron a aconsejar Muchísimo Es dejar Dejar de utilizar Todos estos Que la verdad Es que nada más Me están ocasionando Un problema Porque pues tengo Que estar construyendo Constantemente Estantes Y generar Un único hueco Para depositar Todos los materiales Esa fue una idea Que me encantó Y de hecho Creo que el episodio de hoy Podría dedicarse a eso Organizar todo este Todo este basurero Que tenemos aquí De puros Lockers O almacenes Porque además Miren esto Generan Belleza Negativa O sea Fealdad En pocas palabras Entonces Vamos a mandar A construir Esos estatuas Que nos hacen falta Y yo creo Que lo vamos a intentar Me comentaron Como ciertas Pequeñas normas Que tengo que hacer Como por ejemplo Necesito tener Nada más Uno de estos Pero Es solamente Para que Uno de estos Este Necesito esto Las maquinitas Estas que Autolimpian O recogen Las cosas Y yo creo Que un buen lugar Para dejar Eso Podría ser Este punto De aquí Aquí donde En teoría No tengo nada De hecho Vamos a aprovechar Que tenemos Construido todo esto Y vamos a Desmantelar Estos dos Si ahí va a ser Una cantidad De basura enorme Y por ejemplo Todos estos De leñamiento Que ni siquiera Los puedo alcanzar Se pueden Compostear Lo malo Es que no tengo Una manera De asignarlo De manera Automática Saben Es algo Que me gustaría Mucho Poder lograr Hacer O no sé Les voy a mostrar Cómo funciona Esto El chiste Es Generar Un pequeño Hueco Esto Va a caer Por aquí No Me equivoqué Vamos a estar acá ¿Por qué Lo estoy haciendo Esto Arenisca Espero No Arenisca No es Ese pequeño Hueco De ahí Va a ser El encargado Por cierto ¿Cómo vamos Con los metales Refinados? ¿Ya podría Hacer un cable Decente? Decente No Pero ahí va Camino Más rápido Apenas va a salir Ok Hasta aquí Por lo menos Debemos tener Como para poder Ir construyendo Lo demás Este ¿Qué más nos hace Falta? El tubo ¿Verdad? De agua No Este No lo estoy poniendo No lo estoy poniendo Aislante ¿Qué me pasa? ¿Qué salvajidad estoy Haciendo aquí? Tiene que ser este Y Slow Hitting Perfecto Este es el que Debe haber puesto Acá Ok Y también Tiene que salir Gracias 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 Ahora Por este lado Tenemos que poner Esto Luego El sistema De Sweep ¿Sabes cuál es El problema Que abarca Toda esta área? Hmm No sé Supongo que Si lo va a poder Recoger del piso Y no queremos Que la máquina Este funcionando A lo loco Ok Entonces Yo creo que Vamos a hacer Lo siguiente Ok Solo tiene que Venir A depositar Ese es el centro De almacenamiento Que vamos a tener Ok Entonces Pensemos Digo Es un consejo Nada más Estoy viendo Cómo lo voy a administrar Puede que se tire Todo directamente En este punto Y lo recoja De aquí abajo Ya saben Tener aquí El sistema De almacenamiento De hecho Podría estar Semi cerrado Nada más Tampoco Necesitaríamos Este Entonces Podríamos Cerrar un poco Aquí Podríamos tener Esto Aquí Ok Va Supongamos Que lo dejamos Aquí Supongamos Que vamos a poner El sistema De Depósito Lo dejamos No sé Aquí por ejemplo Y luego Vamos a mandar Con lead No pasa nada Con la temperatura Bueno no sé Si se vaya a pasar Algo De todas maneras Lo podemos cambiar Con el tiempo Y vamos a poner Un reel hasta acá Y aquí Vamos a poner Este Ok Y obviamente Todo lo que traigan A este depósito Lo van a enviar Aquí Y lo va a tirar En un único punto Dentro de esta área Área la cual Por cierto Voy a medio cerrar Solo voy a tener Un hueco de acceso Y de hecho Creo que debería ser A este lado Vamos a ver Que nos llegó Comida Por supuesto Aún no está muy listo Para meter más duplicantes No me siento Como con el gusto O la satisfacción De poder hacerlo Y por supuesto Todos estos requieren Energía Ok No les voy a dar Mucha energía De hecho De quien se las podría dar Esta fuente De corriente O de energía Este cable De cuanto ya cuenta Sería mucho Si hago esto Y aquí vamos a poner No todo Por ejemplo De agricultura La fosforita Si Pero fertilizante También fertilizante Por qué no Ropa Nada de ropa Compostable Nada también Yo creo que Compostable Si Compostable No Cooking Ingredients Ok Tampoco Tampoco Huevos Barbecue Barra Composta No Tampoco Ingredientes Industriales Yo creo que Si Todo Licuable Nada de esto No queremos Nada de licuable En nuestra Base Todo lo Manufacturado Si Por supuesto Aunque va a estar Muy caliente Tal vez no Medicina Tampoco Medio De filtrado Por supuesto Metal en bruto Claro Miren Y aquí se está almacenando Todo 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 Metal refinado Si Mineral Consumible Como minerales Consumibles Que podría ser Oxilita Sal Rose Lime Lime No Nada de lime Piedra Lejía Tampoco Y oxilita Tampoco Ok Mineral en bruto Yo creo que Si Todo Orgánico Nada Eggshell Nada más Y algas Semillas Semillas Tal vez si Solo cultivable Arcilla y barro También Por qué no Y surtido Abisalita Diamante Y sal Perfecto Y así vamos Sacando Todo 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 Solo Solo vamos A dejar Un Único Bote Ok Y ese Único Bote Va a tener Solo Lo que es Lo Barrido Ok Y ahora Cada vez Que queramos Hacer algo Tenemos que Mandar a Barrerlo No Por ejemplo Si yo agarro Y decido No sé Si hay una parte Que está sucia Lo mando A barrer Y listo Y así tenemos Todos los ingredientes En un único lugar De hecho No voy a cerrarlo Voy a abrir Voy a hacer Dos pequeños huecos Y voy a permitir Que todo esto Pase por una Pequeña Puertita Ok Le podría poner Un color Único Todo esto Para saber Que ahí Es la parte De Almacenamiento Ok Continuamos Con esto Ahora Tenemos que Empezar A ir Cerrando Pero primero Tenemos que Mandar a Barrer Como ya dijimos Todo aquí Ahora es Barrible No podemos Dejar Nada Sin dar La indicación Clara De que Queremos Que lo Barra Ok Wow Sigue reproduciendo Los peces Que bueno Bien Bien Vamos a ver Aquí abajo Como va Todo este Proceso Excelente Creo que Ahora si Hicimos Lo correcto Todo esto Está en 32 grados Es una Muy buena Temperatura Estoy muy Contento Con esto Toda esta Parte Está en 18 Este material Debería Estarse Enfriando Si Miren Ese verde Miren Ese verde Ese verde Es magnífico Ese verde Significa frescura Verde Significa amor En pocas palabras Estoy exagerando Un poco Tal vez Pero no puedo Evitar Entusiasmarme Al ver Que todo Eso Está funcionando Ahora bien Esto de aquí Era nuestra Única Entrada Para este Hueco Ok Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a volver A generar Aquí Esto Gracias Vamos a volver A calcular Otra vez Piso Lo que estoy Haciendo aquí Es Como calcular Los pisos Ok Aquí todo Tiene que estar Muy friamente Calculado 1 2 3 4 Aquí hay un problema Y es que tenemos Esos peces Ok Obviamente Los peces No los queremos Sacar Bueno Si los queremos Sacar de ahí Eh No sé Supongo que voy a Tener que buscar Una forma De moverlos De allá Aquí por ejemplo Sería 1 2 3 4 Aquí debería Haber piso Aquí ya vamos A empezar A cerrar Y de hecho Me gustaría Hacerlo Con aislante Olvida esto Esto Out No No queremos esto Queremos aislante Ok Lo vamos a hacer con arenisca Y vamos a separarnos De esta área Ok Esta área ya La voy a Pues la voy a abrir Digamos que la voy a dejar Al público Esta parte aquí Ya es accesible Esta va a ser Nuestra zona de trajes Aquí ya voy a poner Los trajes Los que están aquí Los voy a poner En este lado Y ya todo eso Va a ser otro mundo No me importa Los gases que existan ahí De hecho Los estoy destruyendo Quiero vaciar Todo esto Entonces Vamos a mandar A hacer más vidrio Por cierto Tal vez unos 10 Ok Y seguimos produciendo Buenos minerales Aquí ya vamos a poner A trabajar esta área Vamos a mandar A cerrar aquí Tenemos que ir poniendo Pero que rayos Una vez Vamos a hacer el hueco Por aquí Y vamos a liberarnos De todo este material Ok Excelente Y estas escaleras Van a pasar A otra vida Por cierto No había venido por esto ¿Está en 9? Si está en 9 Oigan Y si vienen a limpiar Esto sería fantástico Nada más les aviso Ahí vienen los cocos Esto pues ya no tiene caso Los destruimos Estas pequeñas barracas Ya tampoco Hacen falta Vamos a poner la sección De relajación Por aquí arriba Que bonito ver eso Trabajar Miren esto Todo en un único lugar Todo en un único lugar Ah pero claro Por eso no está A ver Voy a copiar esto Voy a poner otro aquí Ok Para dejarlo muy claro Esta maquinita va a tener que hacer Mucho trabajo Aquí va a haber una Línea infinita de productos Línea infinita de productos ¿Qué les puedo decir? Bueno Eso ha sido todo por ahora Nos vemos en otro episodio De PixelFox Bye bye Chau 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 Chau